Ha cambiado un poco la situación. Gisela está en estos momentos en un hogar para discapacitados y tiene cuidados especiales. Esto es en la localidad de Frank. Todo esto surge a raíz de que mi salud se estaba deteriorando y por recomendación de la doctora que la veía acá, con ayuda de mi otra hija, que también está en sillón de ruedas, me ayudaron a decidirme, que me costó muchísimo, porque me llevó más de una semana a decidirme a llevarla a un lugar así. Fuimos a conocer los lugares, así que decidimos llevarla y dejarla en ese hogar. La podemos ir a ver todos los días y allí tiene atención médica, médica, enfermería, kinesiología y terapia ocupacional también. Tiene una nutricionista que la ve también una vez por mes, así que yo noto en ella como una tranquilidad, tanto en ella como en mí, porque mi salud se estaba deteriorando y yo quizás no lo quería aceptar, no lo asimilaba de esa manera. La intención era mejorar su calidad de vida. Es así que, bueno, tuvimos repercusiones en otro momento y eso ha quedado un poco atrás ya. Sí tengo que nombrar a un matrimonio de Santo Tomé que sigue a la par mío y sigue con mucha ayuda para mí, que es el señor Héctor Amati y la señora Silvia Inguín Querriel. Y también tengo que destacar, que es de mucha ayuda también, la colaboración que tengo del diputado Leandro Busato y Fabián Palo Oliver, que se han acercado para brindarme una pequeña ayuda por mes para poder yo pagar ese lugar donde está Gisela porque eso no entra por la obra social de ella y lo tenemos que pagar por mes. Así que yo agradezco de alma a este matrimonio y a esta gente porque me brindan una pequeña ayuda para poder solventar esos gastos. ¿En cuánto decíamos, en cuanto a lo que fue el pedido de movilizarse, de conseguir una casa planta baja, nunca una respuesta? Nunca, no, no. En ese sentido nunca tuve una respuesta, nunca hubo una respuesta a mi favor, digamos, para poder tenerla en un lugar abajo que yo la pueda mover, trasladar, sacar al sol, que su cuerpo necesita tomar un poco de sol y allí en ese lugar, bueno, tiene todas esas posibilidades.